Con fuertes vientos, los aguaceros y las tormentas siguen llegando con fuertes vientos y tormentas siguen amenazando con destruir casa de bendición más no lo han logrado y el enemigo solo vive con prohibición y cambio van jugando con los hermanos y la vicio se desarrolla junto y el sol ha llegado el día, la bendición de la victoria es toda la ruta y el sol ha llegado el día, la bendición de la victoria que yo no te voy a vivir a morir ¡Soyito! Viento y marea pero mi casa no me queda y esta noche todavía cae la poder para que tú seas bajado ¡Ven, ven, ven, ven! Viento y marea pero mi casa no me queda ¡Soyito! 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 ¡Soyito!